Estamos en esa fase de guerra psicológica entre los dos bandos que se apuntan avances y victorias. Realmente el frente es muy disperso, se está peleando en muchos puntos y por lo tanto es muy difícil saber realmente lo que está pasando. Pero vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Hoy los combates más duros han sido en Misrata, la tercera ciudad más importante del país. Y según fuentes médicas consultadas se ha podido registrar decenas de muertos. Por otro lado también la aviación de Gadafi ha logrado cortar el avance de los rebeldes hacia Sirte, que es el auténtico bastión que le queda al líder en el camino, en el avance que están llevando a cabo las tropas rebeldes hacia la capital, Trípoli. Por lo tanto una jornada más por segundo día consecutivo la frontera de la Libia liberada se demarcaría en Ras Lanuf. Ese sería el punto al cual tienen de momento bajo control las fuerzas rebeldes. Este es el parte de guerra de un día en el cual se han escuchado también disparos en Trípoli. Unos disparos que según los opositores se trataría ya de las primeras revueltas serias contra el régimen en la capital, pero que la televisión pública Libia ha calificado como disparos de celebración de los seguidores de Gadafi por la toma de la ciudad de Tobruk, una ciudad que se encuentra entre esta ciudad de Benghazi donde estamos nosotros y la frontera con Egipto. Una noticia muy poco creíble que sigue con el patrón de la pura y simple propaganda que está haciendo la televisión pública Libia en las últimas semanas. Lo que sí tenemos cada vez más claro es que esto que empezó como una revolución poco a poco ya ha evolucionado y ya se puede hablar abiertamente de guerra.